¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Creo que el título del video lo dice todo. Vamos a reaccionar al partido de Real Madrid contra el Chelsea. Pero esto va a ser totalmente diferente. Explícale por qué, mi buen Capi. No, porque le vamos a meter intensidad. Va a ser mil pesos por gol. Aquí traemos unos billetitos. Así que por cada gol que meta el Real Madrid, vecino me da mil. Si mete el Chelsea, yo le doy mil. Vamos a ver cómo nos va. Yo digo que va a ganar el Madrid. Yo digo que Chelsea. Así que, atentos, cracks. Venga. Señores, ya están entrando los jugadores. Los del Real Madrid, señoras y señores, son los verdaderos ganadores esta vez. No, no creo, no creo, no creo. Los del Chelsea ni deberían de entrar, deberían de regresarse. Ahí está, Sabritas, Sabritas. Para que vean. Para que vean. Señores, acaba de empezar el partido. Y luego, luego Madrid. ¡No, hombre! Luego, luego Madrid, vean. No, 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 no. Uy, uy, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esperen, esperen. Ahí está. No, ya se juntó. Sí, sí, vamos. Ahí está, solo, solo. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Mason Mount! ¡Claro que sí! Es que estaba todo en Chelsea encima y ahí se les juntaron. Sí, se les juntó. Pero se la dio con... Con el Lepe, ¿eh? A ver. ¿Ve? No, si nada más era su tabla. Sí, sí, sí. ¿Eso? No, lo colocó bien, ¿eh? Lo colocó bien, crack. Ahí está. ¡Vamos! ¿Sabes qué es lo mejor? Que me voy a llevar los primeros mil pesitos, papá. ¡Oh, no! Presta, presta. Este partido ya no me está gustando para nada. ¡Oh, no! ¡Vamos, cracks! No, ahí está. ¡No! ¡Venga, Vinicius! ¡Venga, Vinicius! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¿Qué? Iba a la portería. Sí, sí, sí. Se abrió de más. Esperando a que alguien entrara. Pero no había nadie. No, no, no había nadie. Él era el más adelantado. ¿Qué hizo? Benzema se quedó atrás, creo, ¿eh? O sea, le dio el pase, pero se quedó. Sí, ahí le dio el pase. Ya lo aguantó, digo. No, es que ¿cómo? O sea, tendría que dar hasta el otro lado. Hasta el otro lado, sí. ¿Quién fue desde el otro lado? No, a ver. Ah, Valverde, creo. Ya venía muy atrás. Otro ataque del Chelsea. No puede ser, no puede ser. Uno más, uno más. ¿Por qué? Vamos, vamos. ¡Venga! Ahí. ¡Ojo! ¡Uy, eh! ¡Qué bueno! De Kubasic le fue horrible. Minuto 45, señores. Un minuto extra. Está más que muerto el primer tiempo. Creo que así se va a quedar unos cero. Sí, sí, sí. Yo también. Totalmente de acuerdo contigo, mi buen Capi. Un poco calmado después del gol. Todo encerrado, ¿no? O sea, como que nadie quiere nada. Se quieren conservar para las pláticas de medio tiempo y a ver si pueden sacar más goles, ¿no? Y bueno, cracks, estamos por empezar el segundo tiempo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sí! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Venga, Rodillero! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Beso, beso, beso! ¡Qué golazo, crack! ¡Venga! ¿Qué pasó ahí? ¡Uf! ¡Beso, crack! ¡No, al lado le quedó lejísimo! ¿En dónde la pusiste, eh? ¡Qué acción! ¡Qué acción en serio, eh! ¡Terrible, terrible! ¿Qué pasa, Madrid? ¿Mil pesos más, crack? ¡Mil pesos más! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Viene el tiro libre! ¡El tiro libre! ¡Venga, Kroos! ¡Anótalo, por favor! ¡Anótalo! ¡Nada! ¡Venga! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Ay! ¡Mendy! ¡Venga, Carvajal! ¡Ya salgo! ¡Céntrala ahí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso no me lo esperaba! No, de plano no le veo al Madrid. ¡Uy, error! ¡Ojo! ¡Error! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Eh? ¡No, no, no! ¿Vamos? ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Me quedó, me quedó! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡No es cierto! Esto es algo épico para el Madrid, ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! ¡Deja eso! ¿Cuánto llevo, eh? ¡Tres mil baros, eh! ¡Tres mil baros! ¡Ahí está, cracks! ¡Miren! ¡Las apuestas! ¡Aquí se cumplen! ¡No, no, no! ¡Es un videazo, wey! ¡Es un videazo, wey! ¡Es un videazo, wey! ¡Qué remontada histórica del Chelsea! ¡Lo están checando! ¡Var, papi! ¿Qué? ¡Var, papi! ¡No creo! ¡No, no, 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 no! ¡Debe ser gol, eh! No sé qué pensar, ya no sé qué pensar. ¡Debe ser gol, debe ser gol! ¡No, no será! ¡Anulado! 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 ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Madrid, vamos! ¡No, yo quiero ver la repetición, eh! ¡Sí, la toca! Pero le pega antes en el cuerpo. Mira, siendo parciales, creo que sí la toca, pero no influye tanto. No influye, no es directo, exactamente. O sea, no es como que gracias a la mano se le acomodó. Y no es como la pierna de, ¿cómo se llama? De Carvajal a la mano. Fue pierna de Carvajal, como rodilla, nepe y mano. Pero bueno. O sea, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para ti, qué bueno. Entonces, abuente, abuente. Vale, soy honesto. Soy honesto, para que vayas. ¡Ey, vuelvan a mí! ¡Qué buen centro! ¡Qué buen centro, Benzema! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Poste! ¡Vamos, Benzema! ¡Tienes que aparecer! ¡Es tu momento! Nada más, si mete uno, este, en Madrid, ya se va a poner todavía más bueno, porque el Chelsea va a estar obligadísimo a empatarlo, güey. Y va a haber otro gol. Ok, ok. Venga, ahí está. ¡No, no, no, no! ¡Uy, se fue, se fue! ¡Uy, se fue, se fue! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Y se barrió antes, se barrió antes! ¡Werner! ¡Werner! ¡Se fue! ¡Werner! 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 ¡Gol! 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 Espero que ese no lo anulen, ¿eh? Espero que ese no lo anulen, ¿eh? ¡Hijo! Se barrió desde antes, se barrió. ¡Timo Werner! Todos se fueron. ¿Qué? ¡Tres a cero! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, vuelven a mí! ¡Vuelven a mí! ¡Ahora sí, otra vez los tres mil! ¡Venga! No, bro, vea, minuto 79. Ya casi estamos al 80. Ya no le veo salida a Madrid, ¿eh? Ya no le veo salida a Madrid. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Rodrigo! ¡No! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¿Acaba de entrar? ¡No lo puedo creer! ¿Acaba de entrar en su primer toque? ¡Primer balón! ¡Primer balón! ¿Qué pase? ¿Pero qué pase de Modric, eh, creo, eh? A ver, ojito, ahí vamos a ver eso. Sí. Ok. Recuperación, ve. Marcelo. Pero ve el pase, ve el pase. Modric lo ve de tres dedos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Solo empújala! ¡Solo empújala, papá! ¡Nada más eso! ¡Nada más eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero de regreso mi dinero! Y ese gol vale por tres, lo siento. No, no, no. ¡Vamos, vamos, Rodrigo! ¡Échale, papi! ¡Alcánzalo! ¡Bárretele eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo ahí! Peleando hasta el final. Venga, Marcelo. Es tuya, papi. Benzema, Benzema. ¡Jálale! ¡Jálale ahí! ¡No, nada, nada! ¡Ay! ¡Mendy, eh! Muy incómodo y a pesar de eso lo hizo bien. Ya son los cuatro minutos. Sí, ya son los cuatro minutos. Y... Ya pito. Ahí está. Ya pito. ¡Nos vamos a la larga, a la larga, señores! Solo, ¿eh? ¡Sale, Vinicius! ¿Qué más quieres? ¿Estás solito, papá? ¡Nada, nada! No va a ser nada. ¿Has algo bueno? No va a ser nada como el partido. ¡Bum! 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 ¡El gato Benzema, señores! ¡Está aquí presente! ¡Benzema! ¡Señores! ¡Está aquí el gato Benzema! ¡El capitán del Madrid! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chelsea, lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento y quiero mis mil! ¡Quiero mis mil ahora! ¡Rápido! ¡Chelsea, paga! ¡Es hora de pagar, Chelsea! ¡Paga, Chelsea! ¡Estás en el Bernabéu! ¡Estás en el Bernabéu, señores! ¡Ven nada más! ¡Hasta que da un buen centro ese Vinicius! ¡Ven nada más ahí! ¡Velo, velo, velo! Karim, una vez más, una vez más, hacia abajo. ¡Difícil! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! ¡Ok, ok, ok! ¡Primer tiempo extra finalizado! ¡Y gol de Benzema! ¡Gol de Benzema! Estamos contentos, un poco roncos y felices. Pero si te fijas, o sea, están perdiendo el partido porque van 3 a 2, pero están ganando. No encuentro fallas en su lógica. Muy bien, amigos, estamos por empezar el segundo tiempo del alargue. Por favor, Chelsea, no metas. ¡Mete otro gol! No, no lo hagas, por favor. Espero, espero que ya se quede así el partido. Ya no queremos más sorpresas, por favor. Por favor, por favor, lo primero que estoy diciendo. ¡Ojo, ojo! ¡Ahí solo, solo! ¡Vengale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Courtois salvando al equipo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Al minuto 113, ven la salvajada de Courtois, ¿eh? ¡Y ahí va Mendy, eh! ¡Ahí va Mendy, ojo! ¡Ojo, tiro esquina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, ahí va! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Ok, cracks, van a agregar dos minutos... ¿Tres o dos? A ver. Tres, tres. Dos, tres. Dos más tres, cinco. Cinco, güey. No, menos como cinco. Menos como cinco de la peña. Últimos segundos, señores. Últimos segundos. Quedan menos de diez segundos. Tres, diez segundos. Estoy contando. Cinco, cuatro, tres. Pítelo, pítelo, profe. No, hay otra, hay otro jugador, hay otro jugador, hay otro jugador. ¡Pítelo, profe! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya! Una vez más el Madrid. ¡Una vez más, señores! ¡Una vez más! Benzema in the house. ¡Señores! Estamos súper contentos. Real Madrid lo hizo. Iba perdiendo. Remontó. ¿De qué manera? Benzema. No, 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 no. Inexplicable. Lo volvió a hacer. Inexplicable. Lo volvió a hacer, en serio. Impresionante. O sea, perdieron en ese partido, pero en el global, cinco o cuatro se lo llevaron. Felicidades al Madrid, de verdad. Pero yo me llevo mil pesitos de más, ¿eh? Recuerda. Tú ganaste dos mil. Bueno, ganaste dos mil. Yo gané tres mil. Todos salimos contentos el día de hoy. Y bueno, cracks, si quieren ver más acciones como estas, ya saben, like, suscríbanse al canal y comenten qué otro partido quieren que hagamos esta dinámica. Nosotros somos los Titanes, cracks, y nos vemos en un próximo video. Bye.